¡Hola, hola chicas! ¿Cómo han estado estos días? Bienvenidas a mi canal. En este video voy a mostrarles, perdonen por el ruido, algunas cositas, algunos pedidos efectuados a la marca Natura. Y para aquellas chicas que deseen ver qué productos he pedido, quédense a ver mi video. Bueno chicas, vamos a comenzar sin ningún orden en específico. En este caso les comento que va a ser breve porque son muchas cosas que he pedido. Así que vamos al grano. Estuve viendo que la línea Natura Todo Día lanzó los nuevos packaging, las nuevas presentaciones de los productos. Así que digamos que el tema de reposiciones no estaba disponible en algunas cosas, si me fijé en el catálogo, en ese tiempo que hice el pedido. Y bueno, en ese tiempo no me interesó mucho adquirir lo que había. Y luego para fiestas navideñas lanzaron distintos kits para regalar. Y entre ellos había un kit de la línea Natura Todo Día de Frutas Bermejas, que es uno de mis aromas favoritos. Y en el cual venía, en este kit venía este exfoliante hidratante. Que la verdad, bueno, está sellado, viene sellado, miren. Viene sellado. Así que no les, no les voy a decir, pero se puede perseguir el aroma que es riquísimo. Riquísimo la verdad. Y viene en una presentación de 200 gramos. A ver, espero que la cámara me ayude, como siempre. De 200 gramos, es así. Y viene con pequeños grumitos. Dice acá, exfoliante corporal. Pensando en la rutina de los cuidados diarios con el cuerpo, Natura Todo Día desarrolló el exfoliante corporal con una sugestiva fragancia inspirada en la combinación de frutas rojas y fórmula exclusiva que ayuda a la formación de una capa protector en la piel. Dice, rico en exfoliantes 100% vegetales, su fórmula promueve una renovación y exfoliación que remueve las células muertas, además de que proporciona hidratación en la piel. La verdad es que sí me ha gustado bastante. Bueno, me encanta, me encanta el aroma de hecho. Y esto vino con, de la misma línea, de la misma línea, el jabón líquido de frutas vermejas que yo ya lo había terminado y de repente lo han visto en algún video de productos terminados. Y se trata también del jabón líquido, el jabón normal de la línea Todo Día, este de acá. El cual viene en una presentación de 300 ml. Es mi favorito, la verdad. La línea de frutas vermejas es mi línea favorita. De igual forma viene sellado, pero el olor se percibe. Es un olor muy rico, dulce que a mí me encanta. Me encanta, me encanta bastante. Y bueno, básicamente es un jabón corporal. Que la verdad es que me encanta cuando me ducho sentir ese aroma que es súper, súper rico y que te relaja bastante. Y viene acompañada también de la crema, la crema corporal. Que es la que, como les dije, yo estaba buscando reposición y no había en ese catálogo. Al menos no vi, o sí creo que había, no. No vi porque luego vino la siguiente en la cual sí lo presentaron. Y es la, dice, desodorante, crema, hidratación corporal, hidratación nutritiva 24 horas, piel seca. La verdad esta sí me encanta, es mi favorita. Durante mucho tiempo ha sido mi favorita. Y la verdad es que yo la volvería a repetir definitivamente muchas veces en el tema de reposiciones. Ya que simplemente adquieres el paquete de plástico y lo vacías acá. Y es una forma también de ser un poco más ecológico. Ya que no estás utilizando y reutilizando y reutilizando envases plásticos. Y bueno, eso es buenazo. Tenía, de hecho, eso sí creo que lo vieron en mi video de productos terminados del mes pasado. Hace un mes aproximadamente, si no es más. Que es la, una de mis máscaras favoritas de Natura, máscara para el cabello. Y se trata del serum, serum o suero concentrado de quinoa. Que es la hidratación reparadora. Es esta de acá. De la cual yo les había mostrado que tenía la crema de peinar. Y es muy, muy buena. Para el cabello. A ver, no sé si ahí lo, ahí está. Excelente, ahí lo está enfocando muy bien. Y es esta de acá. La presentación también ha cambiado, no es igual que la anterior. Miren, es así. Es así la presentación. Y esta es una máscara ideal, ideal para cualquier tipo de cabello que necesite algún tipo de nutrición. Que lo noten un poco seco, que no tenga vida. La verdad es que con esta mascarilla van a notar cambios. No sé, a los 15 días van a notar que su cabello va a estar mucho más suave, más manejable, más brilloso. Y la verdad sí es muy recomendable, chicas. Espero que alguna de ustedes, si es que se ha animado a adquirirla, me lo cuente. Me cuente si es que ha probado alguna de estas máscaras intensivas o algún tipo de línea para el cuidado del cabello. Que la verdad, en cuanto a cremas, cremas de tratamiento y cremas de peinar, la verdad es que a mí se me ha agradado bastante esta línea. La presentación viene en 250 ml, perdónenme, gramos. Y dice acá que es, que dice que para el cabello hidratado coloque en la palma de las manos, aplique sobre el cabello mecha a mecha. Hay que evitar las raíces de medios a puntas y actuar, dejar actuar durante 3 minutos. Y luego enjuagar. Este es ideal para aplicar de 1 a 3 veces por semana. Esto no hay que hacerlo, digamos, es un tratamiento que no hay que hacerlo todos los días. Y con eso, la verdad, chicas, les garantizo que van a tener los resultados que esperan. Y el aroma es muy rico también de esta máscara. Así que, la verdad, es uno de mis favoritos. Creo que ese incluso va a estar en mis favoritos del 2014, la verdad. Porque es muy bueno. Y por último, pedí estos dos. Dice, Natura Faces. Ese de acá. Que es de la línea Natura Faces Baton Grillo Gloss, dice acá. Que viene con un espejito acá. Y voy a mostrarles cómo es que es. Ah, viene con... Ah, bueno, es muy, muy hidratante, miren. Es así. La verdad, eso me parece muy bueno. Cómo es el color. El color está muy lindo. Y es el... Cereza. A ver, espero que pueda enfocar. Ahí está. Cereza. Y por último, el... De la misma línea, el... Nude. Que es un tono... Como bien dice su nombre, Nude. A ver. Ahí está. Es el tono Nude. Y... Viene así igual. A ver, vamos a ponerlo por acá. Viene así. Y en... La piel... Casi es un tono imperceptible. Así, súper natural. Sobre todo para las chicas que no les gusta utilizar tonos muy exagerados. Vean. Es así. Es muy lindo. Tiene un acabado tipo glossy, tipo nacarado. Como pueden observar, no es mate. Pero la verdad es que me gusta bastante. Y el packaging es distinto. Como pueden observar, es transparente. Y viene con... Con este... El usual espejito en la parte de acá, ¿no? Así que... Muy, muy lindo. Y bueno, vamos a ponerlo por acá. Bueno, chicas. Eso sería todo conmigo en este haul de productos de la marca Natura. Para aquellas chicas que aún no se han suscrito a mi canal. Les subo videos todas las semanas. Me apoyan mucho, mucho cuando se suscriben. Cuando dan un manito arriba. Cuando me comentan también. La verdad es que me encanta responder los comentarios. Las opiniones acerca de todos los productos que puedan ver en el canal. Y bueno, en este caso, productos de la marca Natura. La verdad es que me gustaría saber qué producto me recomendarían. Y qué productos... De repente, los que han visto acá. O en algunas haules anteriores. Les parece bueno. De repente, alguno que no les parezca bueno. La verdad es que yo soy súper, súper hincha de esta marca. Así que... La verdad es que todavía no encuentro un producto que me desagrade del todo. A mi parecer. Me parecen productos muy buenos. Que son buenos con el medio ambiente. Simplemente naturales. Cruelty free. Y que la verdad son de muy, muy buena calidad. Así que bueno, chicas. Para aquellas chicas que deseen dejarme en un comentario. Déjenmelo bajito. En redes sociales igual están en la cajita de información. Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Haya sido de mucha utilidad para ustedes. Para que se animen a adquirir productos de la marca. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un besote gigante. Chao, chicas.